Hola a todos y a todas, soy Xenoda-chan y aquí estamos en el último episodio del X-Play de Valhara de Blue Sea, sin contar con la parte extra que sería el movimiento sobre todo pero lo que es historia, la vamos a terminar en este vídeo con los dos finales normales y final verdad, así que... Vamos a volver a ir aquí, ¿no? Vale, sí Como recordáis, en el episodio anterior conseguimos llegar hasta aquí y tal y peleamos contra Sai y vimos los dos finales malos el de Orca, que es la simuleta que te mataba, y el de Fukami, que era que se volvía loco y los mataba Acabas muerta en los finales malos siempre ¡Samekichi! ¡Quédate conmigo! ¡Samekichi! Bueno, ¿qué harás, Guadonohara? No solo este mar, pero este tiburón... sino... bueno, pero este tiburón es tan... lejos de toda esperanza ¡No! ¡No! ¿Cómo puedes decir eso si te acabo de dar una paliza? ¡Ey, Guadonohara! Si vienes aquí, te salvarás, y a tu madre ¿Eh? Yo realmente teme Esa es solo, la verdad Así que si simplemente vienes a mí Me rendiré con este mar No confío en ti, ¿sabes? Bueno Es cosa tuya Este tiburón no tendrá que morir ¿Qué? Vale Pues el final, el primer final era normal Puedes simplemente escoger la única opción que te dan Que es confiar en Sal Es curioso este tipo de finales Que es que sea Para conseguir el final de veneno Tienes que pasar por dos finales sí o sí No te dan las tres opciones al principio Es curioso Vale, sal ¿Qué estás? ¿Cuadonohara? ¡Samekichi! ¡Samekichi! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Vayas! ¡Samekichi! ¡Yo! Le va a quedar el cicatriz, ¿verdad? ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te pillé? ¡Dios! ¿Por qué haces? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿La vas a matar? Jajaja Eres mía ahora Si, lo da que seguro que le queda de cicatriz en el final verdadero o algo Guadonohara! Guadonohara! Que mal por ti Guadonohara? Es mía Para! Se me quiche! ¿Pero qué le hiciste? Eso sonó como si le hubiese... Atravesado el cuerpo con... Con... Yo qué sé, una cosa rara Y ore, seguro Y más aún teniendo en cuenta que la pantalla está toda roja Jajaja, no te preocupes Pronto seré la única cosa en tu mente No, no! Para eso te pasas por confiar en Sal Ahora Guadonohara, te haré feliz Esto tiene vista de final malo, pero es un final normal Jajaja Estoy tan feliz, Guadonohara Finalmente voy a hacerte mía Eh... ¿Sabes a qué te refieres con eso? Espero que no te refieres a lo que intentaste hacerlo otra vez Porque te pego, eh? Te pego D-Duele! Para! Páralo! No más! Para! Ayuda! Subekichi! Pobre Subekichi! Pobre Subekichi, Dios! Ay! Lo pasé sin querer Lo subió con ella No! 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 Duele! 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 No! 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 Oh, quería ver más de eso ¡No! ¡Páralo! ¡Páralo! Bueno, se está gritando No lo voy a leer todo porque es que... ¿Dónde ahora? ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ey! ¿Estás despierto? Sí, sí, sí Déjame ir ¿Ah? ¿Habló? ¿A dónde estás? ¿Y eso ahora? Bueno, ¿qué es eso? Te dejaré de verla ahora ¿Qué? ¿Qué le hiciste a Guadalajara? Ella se está muriendo de verte también Ok Bueno, pues... Ella se está muriendo por verte también Deberías estar agradecido ¿Qué le pasó a Guadalajara? ¿Qué le hiciste a Guadalajara? ¿Dónde estábamos? ¿Puedes levantarte? Quizás me pase un poco Bueno, intenté matarte ¿Dónde está Guadalajara? Justo ahí Ah, vale He visto fanart de esta versión de Guadalajara Pero no sé muy bien qué significa Y Dios, ahí sigue estando esa... Esa luna de miel ahí ¿Ves? Luna de miel Se acaba de pillar ¿Exactamente qué le pasó a Guadalajara? ¿Guadalajara? Sí, reconozco ese sombrero con ojos Dios ¿Qué te pasó a Guadalajara? Buenos días, Samikichi ¿Qué? ¿Qué le hiciste a Guadalajara? Respóndeme Samikichi, no te enfades Sal me enseñó algo ¿Qué? Sí, que tan equivocada estaba El mar Debería haber sido siempre de esta manera Sal Me mostró el camino correcto ¿De qué estás hablando, Guadalajara? Y tengo que ser así también Para Guadalajara Esto es una broma, ¿cierto? ¿Mhm? Samikichi ¿Por qué te ves tan triste? Después de todo, yo Estoy tan... feliz Ay, Dios Que se ha vuelto una psicopata ¿Cierto, Sal? Yep Dios Un par de psicopatas en este final ¿Pero cómo pasó eso? Vamos, Samikichi Ríe Jijiji Ay, sigo teniendo algo Un poco extraño Que malo estás hoy Bueno, Ana Y André Y André Y André Y André Pues Bueno Este es El final El final Normal 1 Que no siguen Desconfiar en Sal Te va a ser algo raro Al principio Ay, mira Te está poniendo el castro Y al final Te conviertes Mala De alguna forma No sé muy bien cómo Pero bueno Mira, aprovecho para decir No sé si habéis visto El problema que hubo Con el creador de De Guadalajara Moro Kase Y de Grey Garden Por un dibujo Que subió a Tumblr De Sal Y de Wada Que causó Mucha revolución Y le empezaron A mandar un montón De odio Y un montón De amenazas de muerte Hasta que tuvo que Margar el vlog Final No me acuerdo La bruja del marro Pues me gusta La verdad El diseño Y No sé Continúa Vale Te metes aquí Justo Voy a seguir hablando De eso Y Y Quiero hablarlo ahora Porque acabamos de ver Este final Y acabamos de ver Cómo es Sal Cómo se comporta Con Wada Y Hizo un dibujo De ese Era como El final feliz De Sal Por decirlo así Y tenía que ver Un poco con eso Y A mí Me sorprende Que se formara Tanto revuelo Quiero decir Este es un dibujo De Sal Y de Wada Quienes hayan jugado El juego Pues Saben cómo es Sal Y su relación Con Wada No se deberían Haber sorprendido Tanto Por el dibujo Y aún así Aunque no tuviera Juguado el juego Lo más probable Es que Si conocieras a Mogeco Es porque Está muy provocada Y porque Está últimamente Por todas partes Pues tendría que saber El tipo de dibujos Que hace ese tío O tía No sé Que son súper gores Y tiene un montón De contenido sexual Y Vale Entiendo cómo A gente le moleste Pero A ver gente Por mucho que no te guste Ese El dibujo Y por mucho que te parezca mal A pesar de que son Sus personajes Sus personajes Y puede hacer lo que quiera Con ellos Por mucho que te guste No está bien Mandarle odio Y cosas así Al autor Incluso cuando Después de todo Se disculpó Borró Primero Volvió a taggear Más el dibujo Para que Porque antes Solo tenía Uno de los tags No sé si no entendéis Porque tenéis que estar En tu Tumblr Y todo eso Para entenderlo Pero tenían como un aviso Y añadió más avisos Pero no sé Siguieron Mandándole críticas Y odio Y amenazas de muerte Que acabó borrando el dibujo Acabó pidiendo disculpas Pero siguieron mandándole Y es que como A ver Se disculpó Se disculpó Se di cuenta De que era un error Que no era La mejor El mejor dibujo Que podía haber hecho Y subido Porque Sé que mucha gente Le podría haber molestado Pero se disculpó Lo borró No os estoy echando la culpa Porque no creo que Hayáis estado en esto O a lo mejor Alguien que lo esté viendo Pues haya estado Pero Por si alguien Se pregunta Qué es lo que está pasando Lo que está pasando Con Mogeko Pues básicamente fue eso Y mi opinión es esa Si a ti te parece Que ese dibujo es inapropiado Que no te gusta nada Pues se lo dices al autor Se lo explicas Bien No le mandas odio Y menos aún Si después acaba Reconociendo ese error Y borrando el dibujo Disculpándose Hay que ser Hay que tener Estos dedos de frente Para ese tipo de cosas Pero bueno Ya Dejó Dejó ese tema No No creo que Vuelva a hablar de eso A no ser que En el comentario Hablí sobre eso Esta es mi opinión Sobre el tema Y espero que Os hayáis informado Hombre Yo no he dado tampoco La mejor información Pero Espero que al menos Sepáis algo más De cómo va la cosa Cómo fue la cosa Y Repito No me pareció Para nada Una buena actitud La de la gente La gente Estuvo detrás de eso Pero para nada No me gustan Ese tipo de cosas Que manden odio Y Críticas A una persona Por haberse equivocado Y mucho menos Y mucho menos Va Y lo reconoce No me gusta Para nada Pero bueno Ya vamos a dejarlo Y continuamos Ahora supuestamente Dejando eso a un lado Pero me gusta La verdad es que Quería comentarlo En un Como el único juego Ahora que estoy subiendo Mobile Cosmos Es este Pues comentarlo En este juego Y tal Pero bueno Seguimos Y tal Ahora tendría que aparecer Otra opción No confiemos en Sal Sal No puedo confiar en ti En serio No puedo Lo siento Ya veo Qué mal Bueno Creo que está bien Si no lo haces ¿Cierto? Es que es lo lógico Pero ¿Qué va a pasar ahora? Guadalajara Samekichi ¿Estás bien? Sí Porque no creo Que se quede ahí parado Y ya está No No se va a quedar parado Ya está Pero si no Lástima Hay withdraw Yo sé lo que es Pero no me acuerdo Vale Significa retirarse Pero sería una lástima Que si simplemente Me retirase aquí Bueno Dios Sí Me imaginaba Que iría por Samekichi Debería al menos Hacer esto De acuerdo Estoy de acuerdo Tía Pero que tienes magia De cura No 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 Gran No sé muy bien A qué se refiere Pero no Se siente Gran Samekichi What? Desapareciste Samekichi Levántate Samekichi No No Es mi culpa No te eches Samekichi No te eches la culpa Borjara Que podrías haber hecho Algo más con tu magia Pues no te lo niego Pero Samekichi Pero ¿Ha muerto Samekichi O sigue vivo? Parece que no ¿Nuestro Nuestro mundo Simplemente Se va a acabar así? ¿Conmigo siendo Sin poder ayudar? No Samekichi Está muerto ahora Está vivo ¿Qué? Samekichi Yo siempre Estaré contigo Samekichi Vale Pensé que te ibas a declarar Pero bueno Estaré contigo Pero siempre se pararé Fíjate tú Ok Vale No se refería a eso ¿Qué? Quería ¿Yo? Este mar Es irremplazable Demasiado Este precioso mundo Que me crió Proteger este mundo No me importaría Dar mi vida Eso es lo que pienso Desde el fondo De mi corazón ¿Te vas a sacrificar Entonces? Pero servirá de algo Vas a ser como tu padre Básicamente, ¿no? Sí Incluso tiene la ropa Parecida a la de su padre Sí Esto es lo mejor Ay, la musiquilla Protegeré El mar No Ya tenemos a dos tipos Distintas de jugada En serio Tengo unas ganas Horribles De hacer El cosplay De Wadon Hara Qué hermoso mundo Por favor Incluso cuando me vaya Deje este mar Al menos Sí, este mar Al menos El resto del mundo Que le doy por culo Sabe Kichi Lo siento No puedo estar A tu lado más Pero Está bien Yo Estaré aquí ¿Y eso? ¿Qué hizo? Mucho tiempo La paz volvió el mar Todo volvió Y ¿Y qué pasó con sal? Pero el mar Nada de sentido Sí Sí Y nunca Debería haber No A ver Sí Pobrecito Claro Todos Le hice de menos ¿Pero qué se refería con eso? A ver Claro Porque la cosa Primero Estaba el padre De ella Que se sacrificó Para proteger el mundo Supuestamente ahora Ella se sacrifica Para proteger el mundo Pero siguiendo ese orden Tendría Volvería a pasar algo malo Y Ese La El gran hechicero La gran hechicera Tendría que volver a sacrificarse Pero no hay Porque Guadalajara no tuvo hijos Y a lo mejor Y a lo mejor No hay Bueno a lo mejor Ahí puede salir Otro hechicero De alguna parte Pero A lo mejor Se refiere a eso Nunca debería haberse ido Oh Guadalajara ¿Por qué? Yo Tú Tú Eras Señor Meikai No puedo Lo siento Tanto Ay ¿Samekichi? ¿Cuánto tiempo Te vas a quedar ahí? Hey Vamos Guadalajara se sacrificó Para salvar Tati No me lo gasto De esa vida No me lo gasto ¿Cuánto tiempo Guadalajara Ya no está aquí? No ¿En serio? Pobrecito Guadalajara Guadalajara ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene acá? Si yo Si Si solo te hubiera tenido ¿Qué tiene? ¿Cuál es el punto de ese mar Si no estás en él? ¿Cuál es el punto de ese mar? ¿Cuál es el cojo? ¿Cuál es el cojo? ¿Cuál es el cojo? Pero parece que igual de repente La primera persona Que se preocupó por él Y aunque los demás son amigos suyos Y tal Guadalajara ¿Cuál es el cojo? ¿Cuál es el cojo? ¿Te acabas de suicidar o...? ¿O qué? Porque yo estaba pensando Que a lo mejor te ibas a suicidar Y como que no me apetecía Que lo hicieras Vale Y aquí está el otro final normal Que básicamente es eso Guadalajara se sacrifica Al igual que su padre Bueno Y supuestamente Estoy bien triste Porque ella no está Pero la paz vuelve y tal De sal no sabemos Que pasa con él Si Desapareció Si murió ¿O qué? Supongo que se fue Pero sería extraño Si se fue Y si vivo No sé muy bien ¿Qué estará haciendo? Pero bueno Y luego No sé tampoco Si Samekichi Su bastante suicidó ¿O qué? Porque sería un poco extraño Que se suicidara Tirándose al mar Siendo un tiburón Pero bueno Final normal 2 La bruja del mar Y bueno Ahora tendría que salir El siguiente En la siguiente opción Que no será Ni confiar en él Ni no confiar en él A lo mejor lo que hace Es que se pone El ataque ahora mismo Quiere decir ¿Qué? Vale La opción Muchos puntos No puedo hacer esto Sal No puedo confiar en ti Pero Quiero saber ¿Por qué hiciste Todas estas cosas Horribles? No sé Algo Un buen punto Eso es una pregunta Estúpida Bueno Ahora Dices que tú Tienes razón Decimos que nosotros Tenemos razón No hay caso en eso Porque hay dos princesas Y así Una de ellas Tiene que irse Sí Ese también es el deseo De la princesa Mikotsu Sí Pero eso no tiene nada Que ver contigo ¿No? No podemos Llegar a un acuerdo No Imposible Porque El río del mar Así lo decidió Ya veo Aunque Si no fuera Por el hechizo Del mar de la muerte Bueno Hara Quería tratarte Con más cuidado ¿En serio? Lo siento Bueno Hara Quería ¿Cuál? Sal Así que tú Bueno Hara Aléjate ¿Eh? Vale Vale Así que eso es lo que hizo Con Samekichi Pero entonces El primer final Eso es lo que hizo En el primer final Porque también Soye igual Pero no sé Ups Pobrecita Dios ¿Sabes? Siempre he amado Eso Sobre ti También ¿Eso es qué? ¿Ups...? Sobre ti también Eso también va a dar cicatriz A mi me se pareces maldito Wadonahara 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 Quédate con nosotros Samikichi Maldición Es mi culpa Lo siento Wadonahara Cuando el Uno ha atacado El otro se ha hecho la culpa A ver que no Que no es culpa de ninguno Es culpa de Sally O que se debemos saber exactamente Por qué lo hizo No Debería haber hecho un mejor trabajo No Tú no hiciste nada malo Wadonahara Y tú tampoco Tú hiciste lo mejor que podiste Samikichi Samikichi Wadonahara Wadonahara Lo siento Lo Digo Lo siento Lo siento No pude protegerte Samikichi Yo Solo que hayas vuelto Me hace tan feliz Samikichi Si yo Lo hubiese recordado antes Pero es que no podía recordar antes Bueno no Lo que no podía decirle Era Era él decirle Tenía que recordarlo a ella Supongo que nada Esto hubiera pasado Pues tampoco Es culpa tuya No haber recordado antes No No Estás equivocada No es tu culpa Tú O no hiciste nada malo Tú me hiciste lo mejor que pudiste Wadonahara Es que Samikichi Podríais haberlo hecho Los dos Mejor Pues Sí Pero Tampoco es para Culparos ¿Qué haremos? En este punto Incluso si la piensa Samikotsu Nuestro Mundo Será Lo borrarán O algo así Supongo Soy Un fallo Como Bruja Ni siquiera pude Proteger Mi propio mundo No Tú eres la mejor bruja Que en este mar Podría haber tenido Has hecho a tu padre Orgulloso Sí Lo vimos y todo Pero Le dejé irse Con esa espada Si Solo lo hubiese parado Es mi culpa Samikichi Dejate Un paro del uno al otro Intentar Curar la guarda De alguna forma Podría hablar de esto Cuando lo salves Es por eso Uy ¿Qué vas a hacer? Voy al otro lado ¿Eh? Él aún podría estar dando vueltas Por el mar Lo encontraré Y cogeré Y cogeré la espada Y lo usaré Para cerrar la puerta De este mundo ¿Eh? Será más confiable Que cerrarlo Es aquí ¿Qué estás diciendo? No Samikichi Si vas allí Si vas allí Nunca volverás Este mundo Está lleno de Ese mundo Está lleno de un niño Es un lugar terrorífico Si haces esto Incluso tú Para No puedes Hacer esto Tu poder no es Sí El niño solo No es bueno Así que ¿Eh? ¿Le vas a pedir ayuda A alguien? ¿Samikichi? Lo siento Realmente no quería usar Tu poder Pero con esto Puedo ir allí Espera No No veías Bueno Ahora Pero solamente Realmente no me importa Lo que le ocurra a este mar Pero Ya que tú amas este mar Ya que tú Ya que para ti Es tan precioso Entonces Como tu familiar Yo Lo protegeré Esa es Mi decisión Por favor No hagas eso Nada acepto eso Samikichi Samikichi No hay tiempo Bueno ahora No me digas Sí Vale Sabía Sabía que se iba a volver A declarar ahora Te lo dije entonces Pero diré no Yo Yo te No Cuidate Maldito A ver Que es el final Pertadero No quedan más finales Tienes lo tendrás que decir En algún momento No No Samikichi Sé feliz Es suficiente para mí Samikichi Espera No No puedes Y Wada Está bien ahora Ya Que le hayan clavado Una espada enorme En la barriga Y uno Que no lo afecta Samikichi ¿Por qué? ¿Por qué irías tan lejos? ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio te estás preguntando Por qué Samikichi Va a hacer todo esto? Si es que eres lenta ¿Aún estoy olvidando algo? Sí ¿Qué olvidaste? Vale Bueno, Sara ¿Lo pillas? Haz lo que digo Y bueno, Sara No se No se No tendrá Se hará daño ¿Suena bien? ¿Aquí se declaró algo? Bueno, Sara ¿La vas a besar? Cuando te conocí Fui capaz de cambiar Esos días que pasé contigo Han sido tan felices Como podría haber imaginado En toda mi vida Nunca me había sentido así antes Si pudiera Me gustaría Estar contigo Para siempre Porque yo Más que nada más Nadie más Te amo Se lo dice cuando está inconsciente ¿No? Bueno, es que Claro, se lo En la escena ¿Qué ella? ¿Qué le dijo? ¿Cómo se? Es que no me acuerdo Exactamente su palabra Pero no puedo estar contigo más Te despertarás Y entonces Más tarde Te diré terribles cosas Y te haré daño Estoy segura Así que tú Deberías olvidarme Y encontrar la felicidad Mientras seas feliz Entonces yo Esto es muy bonito ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué le hablas así? Es verdad Sabekichi siempre Lo estaba haciendo por mí Nos vemos Sabekichi Yo finalmente recordé Todo Finalmente me di cuenta Sabekichi No te vayas a ninguna parte Quiero Yo siempre He querido Que estés a mi lado Realmente nunca Te di mi respuesta ¿Cierto? Pero claro Es que Cuando La primera vez que te lo digo Tú no lo pillaste O sí O no Lo siento Yo también te amo Sabekichi Más que a nadie Tienes que volver Por eso Solo por eso Tienes que volver Sabekichi Tienes que volver De alguna forma Así que por favor No vayas Sabekichi Voy a enojar No Espera Sabekichi Yo también te amo Ese sentimiento Nunca cambiará Así que Volver Bien Bien Es lo que te digo Tienes que volver Aunque te cueste Tú tienes que volver Y vivo No Espera No vayas Sabekichi Sabekichi Tú tranquila Wada Wada Te prometió que vendría Y vendrá Estoy segura Que bonito Que bonito Por Dios No 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 puede Tenemos que sufrir Porque Haya personas Como Wada Que no se den cuenta De los sentimientos Del otro Que sea recíproco Pero bueno ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? yo, somos dos en uno. Así que mientras yo esté dormida, Mikotsu no puede despertar. ¿En serio? ¿Así que Sal usó el reino Tosatsu para despertar a la princesa? Pero nunca me di cuenta de que mi princesa estaba durmiendo. Por eso no hablaba, y hablaba el que se sigue, ¿no? Eso solo... Lo único que sabíamos eso es su emoción, y yo. Aunque creí que salta... Creía que salta bien. Así que es eso. Realmente sería lo mejor que si la hiciera desaparecer. No, si desaparece con ella. Princesa, por favor, cesa con esos pensamientos que no son buenos, algo así. Eso fue de todo. El rey no querría eso. Sí. Eso es todo. Como padre decidió que fuera. Umi, lo siento tanto. Te pido mi culpa. Todo tu reino. No, yo también fui engañada sinceramente. No tienes que disculparte. Que preocuparte, bueno. De hecho, esa noche, el reino sufrió el mayor daño. Pero mientras los días pasaron, poco a poco, nuestro amor volvió al estado original. Todo el mundo está decidido hacerlo. Hacerlo así. Así que está bien. Así que la princesa estaba durmiendo, fíjate tú. Ayudaré y apoyará a tu reina, Umi. Así que si alguna vez tienes problemas, dímelo. Haré lo que sea. Gracias, Satsu. Oh, si en el fondo es una buena persona. Por supuesto, el reino Tosatsu es la única tierra extranjera que nos ha atacado alguna vez. Sin embargo, mientras la puerta del mar de la muerte está desarrollada, la posibilidad de que de reliva aún exista, ¿cierto? En efecto, también sufrimos la pérdida de la espada sagrada. Hay una cosa, podría ocurrir de nuevo. Ahora que lo pienso, ¿qué está haciendo la bruja del mar? Las heridas de la espada sagrada no se curan fácilmente, pero ya está casi totalmente recuperada. Bueno, es bueno saberlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? O al menos su cuerpo. Sí. Claro, aún por lo de Samikichi. Digo yo. Bueno, ahora. Pobrecita. ¡Qué cara! No puedo encontrarlo. ¿Dónde está esa noche? Mi preciosa Karina. Uy. ¿Quién no tiene la cara de antes? Bueno. ¿En el espejo? Bueno, no tiene la cara de antes. ¿Cómo? Chicas. Guada. Guadalajara. ¿Sí? Te ves tan estresada desde entonces. ¿Estás bien? Si quieres, podemos... Estoy bien. Gracias. No estás bien. Deja de decir que estás bien cuando no lo estás. Por cosas como esta, es entre las cosas que tienes que arreglar. No es que tengas que echarte la culpa de lo que pasó, pero a lo mejor podría haber sido un poquito mejor si no te hubieses escondido todo lo que te pasaba. ¿Y dónde está Fukami? Estar aquí o estar afuera. Dibujo en proceso. No, no. Vale. Llenas fotos de gente. Sí, son las fotos de la misma foto. Siempre me hace gracia Pero esta, la verdad es que esta es adorable Totalmente adorable y me encanta Oh, Clomar que loco Me apetece un poco estar sola Ir al bote Entonces no podemos hablar con ella o... ¿Estás bien? Bueno, ahora Bueno, supongo que podemos ir Intentar ir ¿Qué quieren? Están... Ah, sí, están haciendo ejercicio Bueno, supongo que podemos ir a hablar Con alguna gente de por aquí Pero no creo que diga Algo no importante Así que vamos al bote Posiblemente Se encuentre... A ver, vamos Es obvio que se va a reencontrar con Samekichi ¿Será ahora? No puedo creerlo Mi compañero Sal Estaba tan choqueado Sí, es verdad Es que en serio Ahora... Uy No me acordaba que esto Esto es un bug ¿O cómo? Bueno, da igual Sal se ha convertido en estos personajes Que cuando vuelves a rejugar el juego Pues... O sea, ya sabes que te van a traicionar Y estás como... Y analizas todas las palabras Y todo lo que digan Y es como... Me voy a ir a traicionar Deja de ser tan amable Ay ¡Fukami! ¿Para qué quiero yo a Soya? Eh, no, eso es nada Ok ¿Por qué estás tú aquí? Solo Vale, tenemos que ir ahí Y en serio Nos vamos a encontrar ahora Con Samekichi Casi Y... Es que no me sorprendería nada El mar es tan bonito No lo voy a ir con esa cara Protegí al mar Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pude salvar a Soya? No pude hacer nada Fui inútil Una bruja inútil Sin poder Samekichi Hizo todo por mi seguridad Por no lo sigo Por mi seguridad Y yo Yo No puedo hacer nada A ver, salvaste a todo el reino Es una lástima Que nadie has podido salvar a Samekichi Pero... Tía, que hiciste un montón de cosas No te martirices así Samekichi se ha ido Nunca vamos a volver a ver Te prometió que vendría Si que va a venir Nunca Nunca Y seguro que va a venir ahora Por supuesto que lo sabía Lo sentíamos de la misma manera Pero sos idiota Si no me empezaste a salir antes De que todo esto pasara Soy una idiota ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo dar cuenta de algo? Por mi propia cuenta A ver, yo también me lo pregunto Bueno Es demasiado tarde Demasiado tarde Para todo Y es mi culpa Toda ella Si solo lo hubiese hecho mejor Lo siento Yo nací Ahora ni siquiera puedo decirte eso Bueno, ahora yo sé que te sientes mal Pero martirizarte así en serio No es nada bueno Ya pasó Y aunque no Las cosas no fueron al 100% bien No... Esto no ayuda Lo siento Solo empoderan las cosas Para ti Y para los demás La verdad Yo hago lo mismo Pero... Pero por eso sé que es algo malo Kokami Bueno, ahora ¿Si, Kokami? Bueno, ahora ¿Si, Kokami? Siempre eres así ¿Por qué siempre te guardas el sentido? Bueno, ahora Fue mi culpa Si solo lo hubiese hecho Hecho mejor Bueno, también A ver, también tiene razón Todas esas cosas Las podrías haber dicho Pero no temas Que también te habría medido Se supone que soy una bruja Es todo mi culpa Soy la única A la que hay culpar ¿Qué? No, el único culpable Es sal No existe nada malo No Es mi culpa Es toda mi ¡Que te calles! Bueno, ahora No es necesaria de que expone tu tristeza Fukami Tan alto Fukami Pero es una imagen muy mona Hey, Fukami Si solo hubiese hecho un trabajo mejor No habría acabado así, ¿verdad? Debía haber habido Haber habido, no Eso está mal dicho, creo Bueno, que tendría que haber habido un camino ¿Dónde debería haber sido así? No Es el destino No es tu culpa No Acuérdate que es la primera vez que llora Desde lo que pasó No No existe nada malo No Sí Verdad No exista bien Te vive un bien Sabekichi Sabekichi Esto no es mi culpa Es la única vez que hay que preocupar, si solo lo hice hecho mejor. Si solo, lo hice hecho más fuerte. No, es tu culpa. Sabe Kichi, lo siento. Sabe Kichi. No sé ni hacer llorar, lo siento. Lo siento, Fukami. Gracias. Para eso es tan... Bueno, ahora... Él cree yante. Siempre lo hizo. Y estoy seguro que aún lo hace. Así que, por favor, no dejes de creer en él tampoco. Creo que la única vez es que Fukami está siendo medianamente buena persona con... Con Samigichi. Eso es todo lo que quería decir. Es cierto. Él siempre amaba cuando tocabas tu carina. Pero muchas veces le vi esconderse tras una roca, escuchando. ¡Otra del barco! Mi carina. Esa carina. Es tan... tan importante. Porque Samigichi... Pero yo... Señora Guadanojara. ¿Nekoyama? ¡Oh! ¿Ha pasado el tiempo? Sí, desde el principio del juego. Veamos. ¿Desde que me ayudaste en la Isla Estrella? Parece que ha pasado mucho problema... Aquí, desde entonces. Sí. Una larga historia. No, no. Está bien. Dejemos preparado otro tiempo. No. Pero... Me disperso. Tengo algo para ti. Tengo sed. Con las gargantas. ¡Hola, Karina! Me lo imaginaba. Regalos a Bekichi, tal vez. Esto es... Esto, Karina, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué? Me encontraron frotando en el mar, ¿o no? ¿Y cómo sabía que era tuya? ¿Preguntas? Bueno, porque Samigichi me la pidió a mí. Un regalo para ti. Un regalo para ti. Ahora no la pierdas. Después de todo, está llena de pensamientos amables. De sus pensamientos más amables para ti. O sea, que no es eso. Si, el amor se le cayó durante toda la batalla y tal. Ha llegado el mejor momento, Nekoyama. ¿Cierto? Casi perdí algo importante de nuevo. Yo me volveré más fuerte. Seré una mejor bruja. Para que pueda... Así pueda... Pueda volver a ver a Samigichi de forma orgullosa. Así que así podré encontrar a Samigichi. Quédese más o menos. Basto más. Y así Samigichi podrá encontrarme. O sea, ¿que no va a salir ahora o qué? Hey. Estaré aquí, ¿vale? Siempre. Yo. Yo. Estaré justo aquí. Creo que vale eso. Vale. ¿Y ahora va a aparecer o no? Sí. Creo que sí. A ver. No. 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 ¿Va a aparecer Samigichi? ¿Qué zafa? Aunque bueno, también me gusta que no haya aparecido, pero... Oh. Yo pensé que iba a aparecer. Pues... Ya está. Saldrá algo más. Los créditos son diferentes. Es curioso. ¡Va a aparecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabía que iba a haber más ¿Cómo fue? ¿Es eso cierto? Que me ha encantado el juego, ¿eh? Ya te lo digo ¿Qué pasó con la bruja tras eso? Bueno, incluso ese día Tras mucho tiempo Ella protegió su mar Y aún está esperando el regreso De la persona en quien confía Exactamente quién eres tú Porque eres un cuadro jara Pero parece que no lo eres Mientras Por mucho tiempo que pase El mar nunca cambiará Y de esa manera Ella es como el mar Parece algo ridículo Pensar que él volvería Sin mencionar Pero sí Incluso así La bruja aún seguía creyendo ¿Te vas tan pronto? Ya veo Bueno, entonces Te llevaré a la superficie Sí Sí Como dije antes Hay luna llena hoy Y la luna llena Se ve tan bonita desde el mar Desde este mar Oh No, no, no La luna está justo tan hermosa Como siempre ¿Cuántas lunas llenas habrán pasado? ¿Y ahora? ¿No? ¡Qué bonito! Sí, es Guadalajara, ¿no? Y creo que sé que está pasando Porque está pasando lo que creo que está pasando, ¿no? ¡Sí! Lo sabía ¿Volviste? Sabía que le iba a dar la cicatriz, obviamente Sí Lamento haber tardado tanto Mis disculpas por hacerte esperar Bueno, ahora Bueno El tiempo pasado Parece que ha Ha pasado en un abril, será de ojos Aunque quizás Haya sido Una cantidad imposible de tiempo Me estoy aliviado de que no hayas cambiado Quizás Quizás en cosas del mundo Permanezca igual que entonces Soy Kichi Siempre que Creí que volverías Siempre Tú... Escuché... Tu ocarina Siempre has querido dormir Sí Es por eso Que conseguí volver Me dije a mi misma que cuando nos encontráramos No lloraría Sería fuerte Eso es lo que me... Me decía cada día Pero... Supongo que no hay caso en eso Jaj, ¿ines eh? Jaj, je ¿Vosotros qué? Jaj... ¿Qué? Eje... En serio, Jaj... 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 No te jeunes De modo cualquiera Pero... No coge Voy a devolver, puedo enojarla. Fin. Qué bonita esta pantalla, por dios. Pues... Ya se terminó. Vamos a ver algo más. Vale, tenía que darle al enter. Odio cuando pasa eso, es que como no sabes esperar, como siempre, o darle al enter, ok. Vale. Pues... Nada, aquí se termina el Let's Play de Guadalajara sin contar con el bonus, que lo haremos en el siguiente episodio porque llevamos casi una hora con esto. Y bueno, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado el juego. Creo, aunque... Voy a hablar de... Siempre que termino un juego, pues sabéis que hago una especie de revisión de... Hablo sobre el juego y tal. Pero eso ya lo haré cuando terminemos el bonus, para hacerlo cuando hayamos terminado, realmente, la totalidad del juego. Eh... Pero eso, muchas gracias por ver, espero que os haya gustado esta serie. No olvidéis de dejar un comentario. Suscribiros si queréis ir viendo... Mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con el bonus, terminando ya este Let's Play. Adiós. 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 Adiós.